Siempre serás tú ¡Gracias! ¡Este la ruta, mamá! Desnuda frente a mí Me miras a los ojos como si no me conocieras Tú, distinta tú Ahora que nos queda un amor que nos condena Estoy tan asustado, estoy tan asustado Porque habremos cambiado A pesar de todo hubo Siempre serás, siempre serás tú Siempre serás tú Por mucho que lo intente Por mucho que me duela Siempre serás tú Siempre serás tú Esto lo quita, mamá Ahora sí La pena de tu adiós Se funde con mi llanto Por eso duele tanto Tú, mi vida Tú, mi vida Tú, mi vida Se funde con mi espíritu Tú, mi vida Tú, mi vida Tú, mi vida Quien serás tú Siempre serás tú, por mucho que lo intente, por mucho que me duela, siempre serás tú. Siempre serás tú, mi eterna compañera, mi amor hasta que muera. Hasta que muera. Ahora sí. Gracias por ver el video.